Esto es un regalo que me va a durar toda la vida y ahora mismo tengo esa sensación de resaca, de resaca emocional, de un acto en el que he disfrutado mucho. Así resumía Emilia Matallana la inauguración del mural con el que el proyecto Dones de Ciencia le rinde homenaje. El mural está ubicado en el IES 5 de Sagunto, en un lugar muy especial para Emilia. Esto, cuando yo era pequeña, eran huertos de naranjos, a los que yo me escapaba de mi casa, que está aquí al lado, como a 200 metros, y nos veníamos los niños a jugar aquí y era una zona donde yo he vivido. Mis padres no viven ya, pero no quiero ni pensar lo que pensarían mis padres de ver el mural aquí. Al otro lado del instituto es donde viven mi familia política, mis suegros que tampoco viven ya, pero estaban aquí todos mis cuñados esta mañana. Y bueno, por el barrio viven muchos amigos que me han llamado, uy, están pintando un mural, pero eres tú, pero eres tú. Uy, es que se parece mucho a Emilia. Y efectivamente, pues es Emilia y para mí es muy, muy satisfactorio. Estoy muy emocionada. Obra del artista Alba Moncho en el mural destaca el retrato central de Emilia Matallana sobre un fondo que remite directamente a su investigación. Ya se centra en el estudio de las moléculas de la levadura, de la fermentación del vino, y a la hora de plantearlo en el mural he utilizado la imagen de las propias moléculas de la levadura. También, como yo suelo pintar en blanco y negro, que es lo que me remite también al dibujo, yo he utilizado el color más característico, que es el vino, que también para ayudar al espectador a saber cuál es la labor de Emilia. En la parte inferior sí que están todos los elementos del laboratorio y hay como una báscula, que ahí sí que se puede leer como gis de levadura en inglés, que también, como son ciertos guiños que le ayudan también a pobre Emilia a reconocerse un poco dentro del mural. Y todo ello con el color vino como protagonista. El mural rodeada de levaduras de color vino por todas partes, bueno, o sea, no puede ser más bonito. De hecho, ahora que me ha regalado el diseño original, bueno, va a estar el lugar preferente de mi casa para verlo todos los días. Con este son ya 39 los murales a los que otras tantas artistas han dado vida en el proyecto Dones de Ciencia. Me parece una maravilla y me parece una maravilla que este tipo de referentes se puedan ofrecer a la gente joven. Insisto, yo creo que es muy importante que la juventud vea que hacer ciencia es como hacer cualquier otra profesión, que la podemos hacer cualquier persona que quiera hacer el esfuerzo y que se puede ser muy feliz y se puede tener una vida plenamente satisfactoria en todos los ámbitos haciendo un esfuerzo de investigación. Y tras la inauguración de este mural, la Universitat Politécnica de València y València Innovation Capital siguen trabajando en nuevos murales para continuar contribuyendo a visibilizar a destacadas mujeres referentes en sus trayectorias en un proyecto también de referencia ya nacional e internacional.